hola a todos les saluda franco el día de hoy les voy a traer unos consejos para que puedan ahorrar batería en su teléfono celular y adicional con estos consejos también van a poder ahorrar megas en su plan de datos recuerden no olviden suscribirse al canal darle like al vídeo comentar y activar la campanita para futuras notificaciones perfecto para empezar este vídeo lo que vamos a hacer es ir a configuración una vez dentro de configuración vamos a buscar donde dice seguridad y ubicación si dentro de seguridad y ubicación vamos a buscar donde dice ubicación dentro de ubicación vamos a ir al apartado que dice búsqueda dentro de búsqueda como podemos ver tenemos dos opciones activas que son búsqueda de redes wifi y búsqueda de dispositivos bluetooth lo que vamos a tener que hacer aquí es simplemente desactivar ambas opciones con esto no significa que nuestro que nuestro wifi va a dejar de trabajar lo único que estamos haciendo en este caso es evitando que las diferentes aplicaciones traten de buscar redes wifi aún cuando estemos usando nuestro plan de datos entonces lo mejor en este caso es tenerlas desactivadas lo que es el gps y todo lo demás va a funcionar correctamente por lo que no vamos a tener ningún problema y vamos a ahorrar considerablemente lo que es batería ese en cuanto a nuestro primer consejo perfecto hecho esto vamos a ir a nuestro segundo consejo verdad en este caso vamos a asimismo a lo que es configuraciones verdad vamos a configuraciones dentro de configuraciones vamos a buscar donde dice conexiones verdad que lo vamos a encontrar en la parte superior vamos donde dice wifi activamos entramos a preferencias de wifi en este caso vamos a deshabilitar el que dice notificaciones de red abierta esto que es lo que ocasiona que normalmente nuestro teléfono esté tratando de buscar redes abiertas si y generan un consumo de energía entonces nos va a desgastar obviamente la batería y simplemente lo vamos a desactivar esto no significa que no vamos a poder encontrar las redes wifi y más que todo las que ya las tenemos registradas en nuestro teléfono van a seguir funcionando sin ningún problema y cuando querramos encontrar una nueva lo único que tenemos que entrar es a la zona de wifi y buscar las redes que estén activas en el sector perfecto bien el siguiente paso que les voy a enseñar para esto tenemos que entrar a configuración una vez en configuración vamos a hacer que al dispositivo aquí vamos a ir donde dice número de compilaciones para quienes ya lo han hecho saben que tenemos que presionarlo más de siete veces seguidas y se nos van a habilitar las opciones del desarrollador donde las vamos a encontrar así mismo donde dice más ajustes dentro de más ajustes como pueden ver se han activado las opciones para programadores o desarrolladores según sea su modelo de teléfono entramos y vamos a buscar lo lo que es el apartado que dice aplicaciones dentro de aplicaciones vamos a buscar donde dice apps en espera así mismo dependiendo el tipo de teléfono puede que el nombre les aparezca como verificaciones de antecedentes si entramos y aquí como pueden verificar van a aparecer todas las aplicaciones incluso van a ver en la parte inferior derecha de cada una que les indica la cantidad de veces o la frecuencia con la que utilizamos nuestra aplicación si es rara vez si es una aplicación que utilizamos activamente que es lo que vamos a hacer con esto prácticamente le vamos a quitar la opción de trabajar en el segundo plano por ejemplo vamos a ir a este juego verdad que dice que activamente está trabajando la aplicación entonces lo pongo para que sea rara vez esto no significa que la aplicación me va a dejar de funcionar o algo por el estilo no lo que yo le estoy diciendo en este momento es que no quiero recibir notificaciones y solamente las voy a poder revisar cuando yo entre a la aplicación así ahorramos batería y también ahorramos media esto lo vamos a hacer con todas las aplicaciones que normalmente están activas frecuentemente pero en realidad no las utilizamos por ejemplo aplicaciones si son de los que usan facebook constantemente pues obviamente y quieren recibir las notificaciones déjenlo activo si son de los que utilizan facebook una vez al día verdad y no están tan interesados en recibir las notificaciones pueden dejarlo para que no se les active y de esa manera cada vez que entren a la aplicación pues obviamente van a ver recién todas las notificaciones terminado este paso lo que vamos a hacer es nuevamente vamos a ir hasta donde dice la configuración dentro de configuración vamos a buscar donde dice google entramos a google dentro de google vamos a hacer dos pequeños pasos vamos a ir a la parte superior derecha donde están los puntos y vamos a poner donde dice uso y diagnóstico ya el uso y diagnóstico normalmente o por default siempre viene activo lo que vamos a hacer es desactivarlo para que lo desactivamos de esa manera evitamos que google esté consumiendo recursos de nuestra batería e incluso megas ya que aparentemente esta opción le permite conocer a google verdad cuáles son las fallas o alguna sugerencia que nosotros querramos hacer pero en realidad no es una opción que la utilicemos demasiado así que lo ideal es mejor mantenerla desactivada hecho esto regresamos y vamos a ir donde dice en este caso los anuncios dentro de anuncios como ustedes pueden ver aquí está deshabilitado el que dice cancelar personalización de anuncios obviamente lo vamos a habilitar y aquí que es lo que nos está indicando que de esta manera google va a dejar de enviarnos anuncios basados en nuestros intereses esto que genera que normalmente google esté haciendo búsquedas de los productos que supuestamente nos interesan y por los cuales siempre hemos estado haciendo búsquedas por eso es cuando entramos a facebook a cualquier tipo de aplicaciones ustedes verán que siempre están los anuncios de acuerdo a búsquedas anteriores entonces al habilitarlo le estamos diciendo que no lo haga más evitamos que consuma megas y adicional a esto evitamos que esté trabajando constantemente y consumiendo batería de nuestro teléfono bien como verán son unos sencillos pasos espero que se les haga fácil poderlos aplicar algo muy importante como siempre espero que el vídeo haya sido de su utilidad recuerden no olviden suscribirse al canal darle like al vídeo comentar y activar la campanita para futuras notificaciones los espero en una próxima entrega no olviden suscribirse al canal